Hola, Señor, Jesús, en tu excepción, a tu excepción, a tu excepción, a tu excepción, a tu excepción. Hoy te pido por pegar con mi Señor, hoy te pido sólo a Él, lo que pongo, hoy me lucho a todo aquí, pero a eso debo seguir. Sé que para mí Él tiene lo mejor, y la gente se me envió. Si usted es, déjame services, a tu excepción, a tu excepción, ahora me pido que no recondime, ¿verdad? Fuera, no voy a nadie, no voy a nadie, aquí está a tu excepción, hoy me pido sólo À, que jugará. Hoy en ti, mi Señor, acuadar Día a día conquistándome estar Si reservas de aquí, vivo en cuenta para ti Hoy en ti, mi Señor, te quiero contarlas Si reservas de aquí, vivo en cuenta para ti Si reservas de aquí, vivo en cuenta para ti Si reservas de aquí, vivo en cuenta para ti Hoy en ti, mi Señor, te quiero contarlas Si reservas de aquí, vivo en cuenta para ti Si reservas de aquí, vivo en cuenta para ti Y le damos tu pasión, en pie de Dios, en ti se cumplirá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!